Señor yo quiero que tú, que tú me rompes, que tú me haces de nuevo, que tú me conformes Señor yo sé que tú me has escogido como rey pero Señor ayuda mi corazón porque no es, no es adecuada delante de tu trono, necesito más de ti Dios no quiere eso, Él solo quiere estar abiertos a Él, ¿qué vas a hacer cuando estás en el cielo? ¿qué vas a hacer cuando estás en el cielo? simplemente parar y mirar, simplemente parar, déjame decirte una cosa, cuando yo entro por las puertas de los cielos con todas las cosas que yo he sufrido en mi vida, no me voy a importar quién está ahí y quién no está ahí yo voy a rindar todo hacia el cielo, hacia el Señor y yo voy a humillar delante de los pies del Señor y decir por fin yo puedo verte cara a cara, por fin yo te puedo abrazar, por fin yo te puedo sentir físicamente y tú estás aquí, tú estás aquí Robocetere, besundo Robosa y tú estás aquí, 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 Él escribió varios años Todos los días Él estaba hablando con su papá Confesando que Él lo necesitaba Señor yo te necesito Aún yo te he fracasado Pero aquí estoy delante de tus pies Guíame Yo no quiero esconder nada de ti Nada de ti, nada de ti Yo no quiero esconder mi corazón de ti Yo no quiero esconder mi pensamiento de ti Yo no quiero esconder mis debilidades de ti Yo quiero brindar todo Señor Porque yo quiero algo más Yo quiero algo más Yo quiero algo más Esto es tu oportunidad Entregando todo al Maestro Porque Él está aquí Dispuesto a escuchar tu voz Dispuesto a escuchar tu voz Simplemente abre tu corazón en este momento ¡No! ¡Ay!